Hola, aquí estamos en América 24 como todos los sábados para hacer pronóstico reservado y analizar lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. ¿Cómo estás Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque está el tema de la capital federal y Macri, está también por supuesto los temas que tienen que ver con la política de todos los días, con el justicialismo que parece que ha avanzado, por lo menos los hombres de justicialismo disidente están avanzando en buscar alternativas porque nadie cree que la interna que se propondría para el año que viene sea una interna en la cual las reglas estén muy claras. Transparente y ahí es. Bueno, el jueves en Córdoba Kirchner dijo vamos a ir a una interna, pero claro, lo que pasa es que de Kirchner podés decir cualquier cosa menos que sea un suicida y hacer una interna abierta, obligatoria y simultánea para que todo el antiquisnerismo del país vaya a votar ese día en contra de él, porque si algo ha generado es un suicidio político. Sí, pero acá hay que tener en cuenta que hasta ahora no ha reglamentado la... o sea, la ley de reforma política no está vigente, todavía no está vigente desde el punto de vista legal. Así que de allí a que se ponga en vigencia habrá que esperar los hechos. Si uno lo escucha a Randazzo, Randazzo se cansó de decir no, no, va a estar en vigencia y las reglas van a ser las de la reforma política, pero todavía no. Ahora, a mí me parece que... Yo creo que no, como sostiene Dualde hace tiempo, que no se va a presentar, que todo este operativo 2011 y el ataque ya salvaje a Clarín, que vos fijate que la Juventud Radical hizo un cartel con Aníbal, Randazzo, Kunkel y quien más está en los cazafantasmas. Los cazafantasmas. Claro, ya en los cazafantasmas empieza Mañeto, después está Lanelli, Nicol Neumann. En cualquier momento se la agarra con Clemente. Sí, no, no, es lo que hace todo el operativo 2011 para mantener poder y tener capacidad de hacer daño. Por ejemplo, ahora la tarea que se hizo es destrozar a A.E., 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 A.E. Que la fueron vaciando de a poco, ¿no? La van vaciando, hay que ver hasta dónde. Dicen que van a... Enseguida ahí apareció Ciriliano, que es una sucursal del gobierno, y que viene Cometrans, viene de Cometa y Transa. Eso es cierto, ahora le van a dar el tema de los... De 330.000 conversores. Conversores digitales, de esta televisión digital que por ahora va a tener los canales oficiales, ¿no? Claro, porque acá lo que pasa es que la corrupción sigue a cuatro manos y mientras Kirchner tenga el proyecto de 2011 y algunos periodistas repitan que... O salgan encuestas que él tiene... Lo que pasa es que últimamente se dio una encuesta en la Lía del Franco, otra en Management and Fit, que lo dan con abajo del 20. Entonces, conteniendo 19 o 17, claro, frente a los otros divididos, pero lo que pasa es que los radicales se van a juntar y los peronistas federales también. Bueno, vos fijate que las últimas medidas anunciadas por el gobierno apuntan a enamorar o reenamorar a un sector de la población que nosotros hemos dicho muchas veces que ya estaba desencantado y que difícilmente vuelve a encantarse, que es la clase media, con el tema de anunciar créditos para los autos, anunciar créditos para el consumo... Nunca salió a los créditos de la ONG. En realidad yo creo que desde aquel famoso proyecto, ¿te acordás? Sí. De los créditos hipotecarios con una cuota alquiler que se decía que con lo mismo que uno pagaba el alquiler de la casa iba a terminar comprándosela, que nunca encontré a nadie que haya podido poner ese crédito. No ocurre. Está algo de los electrodomésticos, pero esa no es una iniciativa oficial. No. Porque la pilotea, fundamentalmente, el Banco Santander Río y bancos privados. ¿Por qué quieren dejar de tener exposición con bonos con el Estado y prefieren tener miles de deudores chiquitos? Entonces salió el plan. Además, clientes cautivos. El otro día lo escuchaba a Marcelo Elbaum, que es un hombre que se dedica plenamente a estudiar el tema de las finanzas personales, y él decía algo muy interesante. Hizo el cálculo de si vos te compras un plasma en 50 cuotas, ¿cuánto lo terminás pagando? Y la verdad que terminás pagando una barbaridad, no por los intereses, en sí mismo, de la compra del plasma. Sino porque eso significa que vos estás 50 meses como mínimo cautivo de un banco, que además de cobrarte la cuota, te cobra los gastos de emisión de tarjeta. Como mínimo tenés una renovación de la tarjeta en el medio, porque vos sabés que la duración de las tarjetas en algunos casos son 3 años, en otros son un poco más. Con lo cual, todo el costo colateral de esa compra que beneficia al banco es lo que justamente al banco le hace que cierre el negocio de venderlo en 50 cuotas, o financiarlo en 50 cuotas. Sí. Claro, así que te sale... Te sale cualquier plata, en realidad. Sí. Lo que pasa es que, claro, el pensamiento colectivo, ¿cuál es? La cuota es de 100. ¿Hoy la puedo pagar? Sí, bueno, me meto. Sí, pero tenés que tener crédito de 5.000. Vamos a ver siempre, el 60% que por ahí gana 2.000 y pico de pago, uno que es empleado de comercio y la mujer tiene un labor informal, no tiene una tarjeta de crédito con 5.000. Bueno, llega para todos. Bueno, entonces, él, por un lado, así mantiene con capacidad de año para destrozar a Ea. Por otro lado, para que los jueces no vayan por él. Porque los jueces, bueno, se acercó mucho a Jaime o Jarvide, con la declaración del hermano de Redondo, el futbolista, que se pagaba con cheques de la terminal de Ómnibus de Retiro. Bueno, y hoy, esta semana, en realidad, el jueves del viernes, Clarín publica un artículo donde cuenta que Jaime habría estado, o está viviendo en un departamento que formaría parte de esta empresa que tiene la concesión de la terminal de Retiro. Claro. Y cuando fue a declarar, viste que fue a declarar Fernando Redondo. Sí, sí. El exjugador de fútbol, hermano de... No, Fernando es el jugador, el hermano se llama Leonardo. Bueno, pero fue a declarar Fernando. Sí, sí, sí. También. Y Fernando le preguntaron si sabía... Y él dijo, no, estaba deshabitado ese edificio. Entonces, parece que Jarvide le preguntó, bueno, si estaba deshabitado, explíqueme cómo llegaron a ese lugar facturas a nombre de Jaime durante el periodo que usted me dice que estaba deshabitado. Y dice que Fernando Redondo se comprometió a averiguarlo y volver con la información. Sí, porque primero le alquilaba uno en Cerrito entre Posadas y Libertador. Sí. Sobre Cerrito. Y este está sobre Libertador. Esos son de 180 metros. Después lo alquiló otro, este... Le alquiló otro en Libertador. Sí, que ese es mucho más grande. Pero, viste ahí, por el patio Bullrich, ahí enfrente, va a un restaurante que se llama Mancini. Bueno, y... Sí. Entonces, yo fui a comer y lo encontré a Redondo. Y... Este, yo no lo conocía, pero como... Juan Pablo Lole, el actual embajador en Brasilia, fue embajador en España cuando Redondo jugaba. Y por el 92, 93, y yo fui de viaje, le dije que era amigo de Lole y de Tony Carrizo, que era el agregado cultural. Y empezó a contar, le dijo, así es que tenés un inquidino acá a la vuelta y se mataba de risa. Claro. Claro, con lo que ganó en Europa tiene 25 departamentos. Sí, claro. Y todos, fíjate dónde lo compró. Bien ubicados. Sí, sí. Los muchachos siempre muy ubicados y de buen nivel cultural. Sí, 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 aparte... Sí, no... A ver, uno se da cuenta a la legua que Redondo lo que hizo fue un negocio inmobiliario de última, ¿no? Sí. No, pero aparte, si le paga él, ¿qué importa con quién le paga? No, que lo alquila cualquiera. Aparte, él es un... El problema es quién le paga, el departamento Jaime, no quien se lo alquila, digamos. Claro, sí. No, y él no tiene por qué denunciar porque... No, por supuesto. Bueno, así que te digo, entonces todo está... Todo lo que hace Kirchner es para que la justicia no lo persigue, para seguir haciendo daño. Seguir apretando empresas, vos fijate esta orden verbal de no importar productos extranjeros. Bueno, ahí...